Todo mi amor fue poco para aliviar tus desventuras Solo morirme en cada noche aprisionado en tu amargura Y ahora, 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 para calmar tus agonías Vete muy pronto a otros brazos que te soporten tan Me cansé de mostrarte, me cansé de rogarte Sin encontrarte Me cansé de seguirte, de tanto suplicarte Se me salió tu amor Y llora, ahora, y llora Vete si quieres a otros brazos Que te soporten cada día Pues ya no nuestro fracaso Me cansé de buscarte Me cansé de rogarte Sin encontrar calor Me cansé de sentirte, de tanto suplicarte Se me salió tu amor Y llora, ahora, y llora Y llora, ahora, y llora Vete si quieres a otros brazos Que te soportes que te soporten cada día Pues ya no nuestro fracaso Y llora, ahora, y llora Y llora, ahora, y llora Se me salió tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!